¿Qué es el evento de los ángeles? Los ángeles que se van a estar creando a partir de este año, al cual ahora lleva por nombre Angelorum. Angelorum es para mí el punto de partida de algo grande, de un apoyo hacia la transformación humana en toda su extensión, en toda la palabra. Y es este apoyo al cambio de conciencia, es este apoyo que nos invita a acercarnos mucho más a los seres de luz, a tomar conciencia de que todos, absolutamente todos, podemos tener una experiencia de luz, una guía a través de los ángeles. Por eso es que nace Angelorum, que por supuesto espero disfrutes. Dios siempre envía a sus ángeles para acompañar al hombre en su proceso de evolución. Ya están entre nosotros, ángeles, arcángeles, seres de luz. Solo hace falta que abras tus sentidos. Angelorum Abril 28, 2012 El renacer de la magia. Abril 28, 2012 Abril 25, 2012 Bril 25, Abril 23, Labour 25, 2013 Gracias.